Aquí lo siguiente que vamos a ver es una variación de este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Como pudiste ver, aunque sea un testView, este testView tiene un elemento onClick, cosa que no nos sucede en Swift. Cuando nosotros estamos en Swift, los testLabel, que en ese caso se llaman testLabel, no tienen estos elementos que se llaman onClick. Directamente, si quisiéramos crear un elemento que sea onClick, tuviéramos que emplear un botón. Y las características que tienen los botones en Swift es que no tienen color o no tienen background por defecto. Por lo tanto, por defecto queda como si fuera un testLabel o directamente un enlace. Pero en Android eso no es así. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es borrar todo esto que tenemos aquí. Y aquí vamos a crear otro tipo de layout. Nos vamos a ir a la sección de Design para apoyarnos un poco. Y aquí, en este otro panel que tenemos aquí, vamos a venir a Layout. Y aquí tenemos todos los layouts que podemos emplear. De momento tenemos lo que sería el más complejo. Podríamos verlo de esa manera, que sería el ControlLayout. Pero tenemos algunos que son más sencillos de utilizar. Por ejemplo, los LinearLayout, que fueron uno de los primeros layouts. O el primer layout que se creó cuando Android apareció. Los ControlLayout y otros tipos de layouts que también tenemos por aquí son elementos un poco más nuevos. Así que aquí directamente voy a arrastrarlo hacia mi interfaz. No me aparece la opción. Vamos a venir aquí, vamos a darle ControlZ. Vamos a volver aquí a la sección de Design y vamos a darle clic derecho y ahora sí me aparece la opción. Vamos a darle a donde dice Act to Design o directamente la arrastras hacia tu diseño. Vamos a dar unos Enter por aquí. A ver qué fue lo que nos agregó. Y en este caso no nos interesa nada de esto. Y voy a borrar todo esto que tenemos aquí. Y voy a copiar mi LinearLayout, que es lo que nosotros creemos en un inicio. Como estás viendo, nos aparece en rojo ya que se perdieron las referencias y tenemos que indicar lo que será la definición de este layout. Para eso presionamos Alt, Enter. Y aquí vamos a colocar esta que dice Create Name Spain Declaration. Aquí ya tenemos la declaración, que la voy a colocar por aquí arriba. Y ahora ves que estos elementos que nosotros colocamos aquí ahora aparecen bien definidos. Ya no aparecen en rojo. Pero sigue apareciendo en rojo nuestro LinearLayout. Y es que el LinearLayout para funcionar le tenemos que indicar algunos atributos. Básicamente lo que sería el atributo Width y el atributo Hate. Básicamente para todos los layouts tienes que definir lo que sería el Width y el Hate. Que hacen referencia al Ancho y al Alto. Así que aquí directamente voy a establecer o voy a crear un nuevo elemento. Que va a ser el Hate. Un nuevo atributo. Que como viste aquí hace unos momentos, vamos a hacerlo otra vez. Android. Aquí dice Require, es decir que es requerido. Tiene que estar sí o sí. Y aquí básicamente le podemos indicar algunos de estos valores. Que son los que tenemos por defecto. O directamente algunas dimensiones como las estamos viendo aquí. Que viene siendo este 395. Y densidades de píxeles. Las densidades de píxeles simplemente son una unidad de medida que nosotros empleamos en Android. También tenemos los PX que vienen siendo los píxeles. Que si bien es el desarrollo web. Seguramente esto se te hace más conocido. Pero en Android directamente empleamos las densidades de píxeles. Si quieres conocer un poco más de esto. Directamente puedes buscar más información en Google. Y aquí directamente tenemos que asociarle también algunas dimensiones. Fíjate que si nosotros le colocamos directamente lo que sería algún valor numérico. Por ejemplo este 395. Vamos a venir a la ascensión de design. Básicamente esto va a ser un bloque. Como el que estamos viendo aquí a continuación. Que está sombreado. Y nos está ocupando toda nuestra pantalla. Pero antes de seguir vamos a reparar este error que tenemos aquí. Y bueno listo. Aquí tenemos un par de valores más que le podemos asignar. Que vienen siendo como unas constantes. Básicamente este MAC paren y el GRAD CONTENT que tenemos aquí. El GRAD CONTENT hace que se adapte directamente el contenedor al espacio que necesita. Y el MAC paren hace que se adapte al tamaño total de su padre. Que en este caso como este es un elemento raíz. Su padre sería lo que sería la pantalla. El tamaño de la pantalla. Que es el que nosotros vamos a emplear. Generalmente es el que se emplea al elemento raíz. Es decir los MAC paren. Ya que la mayoría de las veces queremos que el elemento raíz. Como es el que nosotros estamos definiendo aquí. Ocupe el total del tamaño de nuestro padre. Así que fíjate que nuestro linear layout ocupa todo el espacio de nuestro padre. Vamos a volver aquí. Y aquí vamos a agregar un nuevo tipo de elemento. Directamente aquí podrías escribir BORON. Y aquí te aparece directamente los botones. O también lo puedes extraer desde la interfaz gráfica. Aunque yo te recomiendo que siempre intentes trabajar en la sección de texto. Ya que ahí tienes un mayor control sobre el código que tú estás colocando. Pero como estamos comenzando. Vamos a comenzar un poco flojo y directamente. Vamos a buscar aquí desde nuestra paleta. BORON. Y aquí tenemos todos los botones que nosotros podemos emplear en nuestra aplicación. Desde los flow action buttons que son bastante nuevos. O aparecieron desde que Google incorpora el material design en sus aplicaciones. Hasta el clásico botón de toda la vida. Así que directamente lo agarras y lo arrastras hacia tu vista. Y básicamente este es nuestro botón. Vamos a ver cómo se ha definido este botón para que luciera de esta manera. Y fíjate lo que nos colocó nuestro editor. Aquí nos configuró otro tipo de elemento u otro tipo de atributo que viene siendo el WAIT. El WAIT también lo veremos un poco más adelante. Básicamente viene siendo como un peso. Es decir, le podemos definir peso a nuestros elementos. Por ejemplo, aquí si nosotros copiáramos este botón y lo pegamos abajo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí también le tuviéramos que cambiar directamente el IDE. El IDE también funciona de una manera similar en el desarrollo web. Básicamente le tenemos que definir un IDE que tiene que ser único en lo que sería la interfaz en la cual estamos trabajando. Pero aquí como tenemos dos botones con el mismo IDE, nos da este error. Así que aquí voy a colocar uno y aquí voy a colocar dos. Aquí, bueno, no nos da ningún error de momento, pero no importa. Pero mira cómo funciona el WAIT. Básicamente, como estos dos tienen el mismo peso, se ven reflejados de esta manera. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a darle un poco de zoom aquí, que este botón sea el doble de este botón. Directamente al segundo botón que agregamos, le tuviéramos que agregar un 2. Y aquí directamente ahora este botón va a ocupar el doble que este botón. Y básicamente el WAIT funciona como si fuera una balanza. Es decir, si este es el doble que este, él va a ocupar el doble de espacio que este botón que tenemos aquí. Si le defines un valor menor, por ejemplo un 3, significa que ya no va a ser el doble. Por lo tanto, este botón va a tener un poco más de espacio. Pero de momento no vamos a trabajar con el WAIT. Directamente vamos a trabajar con el WIT y con el HATE. Este WAIT, en ciertos casos, dependiendo de cómo tú configures tu layout, ha sido necesaria la presencia del WIT o del HATE. Pero esto lo veremos en otra ocasión. Así que voy a borrar el WAIT, como te dije. Y ahora nuestra interfaz se va a ver así. Como te mencioné anteriormente, este CRANK CONTEX hace que el botón ocupe solamente el espacio que necesita. Y el espacio que necesitas simplemente es para mostrar este texto que tenemos aquí. Por ejemplo, si aquí colocamos BOTTOM BOTTOM, o un texto más largo en definitiva, vas a ver que ahora el espacio que necesitas es mayor. Por lo tanto, este botón viene siendo más grande que este. Si aquí nosotros colocamos un SPARING, que es el otro valor que te enseñé anteriormente, ahora vas a ver que aquí solamente aparece este botón y nuestro otro botón se pierde. Esto es algo curioso, o algo que te puede chocar un poco. Y aquí tenemos que volver a nuestro LINEAR LAYOUT. Básicamente nuestro LINEAR LAYOUT puede funcionar de dos maneras. Básicamente un LINEAR LAYOUT es una especie de stack, una especie de pila en la cual podemos apilar cosas. Pero podemos apilarlas de manera vertical o horizontal. De momento la estamos apilando de manera horizontal y estamos indicando que nuestro botón ocupe todo lo ancho. Por lo tanto, como está ocupando todo lo ancho y estamos indicando que esto se aline de manera horizontal, este otro botón no tiene espacio y por lo tanto ya no lo vemos aquí reflejado. Para que aparezca justamente aquí abajo como si fuera una pila, directamente aquí tenemos que cambiar el tipo de orientación y colocar vertical. Cuando hagamos esto, ahora nuestro botón, el primer botón va a aparecer aquí y nuestro segundo botón va a aparecer por aquí abajo. Perfecto. Y aquí ya aprendimos a trabajar un poco con otro elemento, con otro contenedor y también aprendimos a agregar otro elemento que simplemente es este botón. Así que aquí directamente voy a borrar este botón que tenemos aquí, el primer botón. Y aquí simplemente lo voy a dejar botón, que es la definición que teníamos anteriormente. Y ahora lo siguiente que yo quiero hacer es alinear este botón en el medio de mi pantalla, tal cual teníamos anteriormente con el test view en nuestro Constraint Layout. Así que aquí directamente voy a emplear otro atributo que viene siendo uno llamado Gravity. Tenemos un par, tenemos Layout Gravity y tenemos Gravity. Vamos a emplear el primero que se llama Layout Gravity. Y vamos a ponerle aquí Center. Y de manera automática hace que nuestro botón se centre en el medio. Pero de momento, con esta definición y con esta distribución que tenemos aquí, esto es lo más lejos que podemos llegar para centrar nuestro botón. Pero no importa, como te indicaba anteriormente, simplemente los lineals Layout vienen siendo como unas pilas. Simplemente vamos apilando cosas y cosas, ya sea de manera vertical o horizontal. Pero aquí podemos continuar con nuestro ejemplo y directamente asociar un evento a un clic como nosotros hicimos anteriormente. Aquí directamente pudiéramos establecer Android o un clic y aquí directamente colocar el nombre de nuestra función. Si ejecutamos nuestra aplicación, aquí vamos a ver resultados, le damos un clic y aquí vemos los mensajes. Perfecto. Y de momento esto es todo lo que queremos hacer en este video.